Esta es la historia de un monje capuchino encerrado en un reloj de mesa, esculpido en madera. Él tenía como misión tocar todos los días las horas, 12 veces en el día y 12 veces en la noche. Un mecanismo le abría las puertas y él salía a tirar de las cuerdas y hacer que el campanario invisible del reloj suene con un tintín de alerta. Luego volvía hacia adentro y las puertas se cerraban. Hacía esto todos los días y a todas las horas. Por eso se sentía orgulloso de su poder e importancia. Durante muchos años, Fray Barnabé encontró que su oficio era suficiente para satisfacer su vida. Y no solo para él, sino para el pueblo entero del comedor, cuya única distracción era ver al monje salir y tocar las campanas. Todos se esperaban a las 12 del día porque era en ese momento cuando podían ver al monje por más tiempo, mientras tocaba las 12 campanadas. Pero, ¡ay! Llegó un día en que se cansó de tocar siempre la hora y de no poder salir. Tocar el cordel y la campana era una función pública que todos admiraban, pero no duraba nada. Apenas un minuto y el resto del tiempo no tenía más que rezar, meditar, dormir, nada apasionante. Así que Fray Barnabé se aburrió y quiso escaparse. Pero luego releyó el reglamento que estaba inscrito en la capilla. Tenía prohibido salir bajo ningún pretexto. Así que el ermitaño monje se dio sumiso a su labor. Un día, cuando salió para tocar las 3 de la madrugada, se encontró con un elefante de ébano que vivía en la repisa más alta del aparador y que el fraile creía que estaba esculpido en la madera. El elefante le contó al monje que lo visitaba porque quería hacerle algún servicio, ya que sabía que el pobre fraile vivía desgraciadamente y que debía estar muy aburrido. El elefante servía a la reina de Saba, así que no era cualquier elefante. El fraile le dijo que no tenía de otra porque tenía un deber claro. Tocar siempre las horas, pues así lo había prometido a su reverendo padre y además estaba inscrito en el reglamento. El elefante pensó al respecto y se dio cuenta que el padre del que hablaba el fraile había muerto hace muchos años y que el reglamento decía que el fraile debía estar al momento de dar la hora. El resto del tiempo le pertenecía para que hiciera lo que quisiera. Así que el animal de madera le hizo una propuesta. Que el fraile monte sobre su lomo y juntos partan a conocer las maravillas del mundo, los secretos del armario del elefante, demás tesoros sin precio y sobre todo una sopera de porcelana de China, decorada con flores y que en el fondo tenía a la reina de Saba en persona, quien por cierto había mandado al elefante a buscar al fraile. Él, entonces, pensó emocionado que debía conocerla y dejando todo y rompiendo con 50 años de fidelidad a su trabajo, Fray Barnabé saltó en el lomo del elefante y partió a conocer el mundo más allá de su reloj. El elefante atravesó la puerta del armario y llegó ante la célebre sopera. El fraile pudo ver a la reina de Saba en persona. Ella estaba muy feliz de por fin poder conocerla. La reina también andaba aburrida y cansada de aquellos que la rodeaban. Por ello, había pedido al elefante de Ébano que traiga al monje ermitaño y así se podían distraer mutuamente. El monje, entusiasmado, aceptó y se dispuso a escuchar las historias de la reina. Sus aventuras por distintos lugares del mundo, de cuando vivió en una corte de magos en Arabia, su problema con el César de Oro. Pero mientras el fraile escuchaba, solo pensaba en una cosa. Ya era momento de tocar la hora. Cuando la reina por fin terminó sus relatos, le pidió al fraile que comience a contar los suyos. Él lo tuvo de otra y empezó a contar cómo el padre Anselmo, su superior, lo había llevado al reloj capilla y le encomendó la guardia. Mientras contaba, se daba cuenta que en verdad su vida no era tan interesante. Cuando levantó los ojos, se dio cuenta que los esclavos y todos, hasta la reina, se habían quedado dormidos. Solo el elefante seguía despierto y se ofreció a llevarlo de vuelta a su reloj capilla. Ese día, el monje esperó todo el día que llegue la noche y que el elefante lo vuelva a buscar para llevarlo donde la reina. Pero cuando cayó la noche, el elefante nunca apareció. Fray Barnabé decidió ir por su cuenta a la sopera. Cuando llegó, la reina le pidió que se vaya porque sus historias no eran interesantes. El pobre fraile se fue culpándose por haber dejado su puesto y jurándose nunca más faltar a su deber. Tenía solo media hora para que sean las ocho y debía llegar para tocar las campanadas. Si no, todos se darían cuenta de su falta, ya que a esa hora todos en la casa se levantaban. El fraile caminó y caminó y tenía las piernas ya rendidas y no llegó. El reloj ya tocaba a las ocho. ¿Pero cómo era posible? El reloj estaba tocando las campanas sin él. El fraile veía cómo la cuerda subía y bajaba, lo mismo que si él hubiera estado ahí jalándola. Entonces, el pobre fraile comprendió que el campanario funcionaba sin él, que él no había contribuido nunca al mecanismo del reloj. Su sacrificio no era más que una broma y su mundo empezó a derrumbarse. No podía vivir en tales condiciones. Así que cogió la cuerda que siempre había creído tirar y la pasó alrededor de su cuello. Dio un salto al vacío y se ahorcó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!